El incremento de los asaltos en esta ciudad de San Francisco de Macorís ha generado incertidumbre en la población. Esta vez antisociales penetraron a la Escuela Julio Plata de la Comunidad de Huiza, donde aseguran los profesores los mantienen en zozobra. Fuimos objeto de un robo el pasado fin de semana. Si se ha hecho reiterativo, estos robos ya van varias veces, cuatro o cinco veces, que penetran el centro, por el problema que la verja perimetral no la tenemos, que es lo más seguro, pero todavía no ha podido llegar a nosotros la construcción de esa verja perimetral que se prometió hace mucho. Estamos en licitación, estamos esperando la reconstrucción. El social espacios es reconstrucción, no construcción. Y nosotros queremos hacer un llamado a las autoridades educativas para que tomen en cuenta esta situación, que esto está ya escapando de nuestras manos y está fuera de lo normal. ¿Qué ha pasado? No, el robo, se robaron un plasma, un televisor de acá, de lo que nosotros tenemos como biblioteca, fue la biblioteca que lo llevaron, penetraron a altas horas de la noche, no tenemos la veja perimetral que ya te dije, no tenemos luz eléctrica en los alrededores que permitan que los serenos que están acá puedan visualizar a algunas personas que penetren al centro. Estamos al aire libre prácticamente. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.